Viernes, viernes, UD, UD Viernes, viernes, UD, UD Viernes, viernes, UD, UD ¡Buen show! ¡Que tengan un buen show! ¡Buen viernes, bebo! ¡Buen show, gladiadores del reír! ¡Buen show! ¡Buen show, gladiadores del reír! 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 Hola, sí, está bien que me dejes dormir el viernes ¿Vos viste lo que es el día, Luqui? No, chico, pero Pero pará ¿Sería horrible? No, no, esto te lo digo De buena onda, ¿eh? Hay algo en cómo está sentado y en la ubicación de la cámara En el aire, al costado, que parece que estamos hablando con un talla baja Y no hay problema, pero no Pero no quiero que un talla baja Somos inclusivos y no Me quiero comprar el cosito que sostiene la cámara Que no sé cómo se llama Un talla baja te lo sostiene No, 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 una persona no Una cosita, un aparatito Que pueda comprar No, sería re malo si la dejo dormir O sea, ¿de qué? Se despierta a las 11 Y dices, ¿cómo me dejaste dormir? Ay, no, 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 no No me conocés nada, Lucas Me ves en tanto Levantarme a la una Y decir, ¿ah, ya terminó esto? Hubiese sido mágico ¿Vos sabés qué? Esto es real Lo cuento siempre Yo tengo un vecino en el barrio Que se llama Francisco Que tiene síndrome de Down Y nos escucha siempre Es fanático del programa Y es re cariñoso Y es un rompepelota bárbaro a la vez Y es como re abrazador Y demás Que es lo más Y él jode con Con su condición, digámosle Porque sabe que Eso se usa también para joder socialmente Cuando uno dice Y me dice Ayer me lo cruzo en el chino Yo no lo reconocí Porque estaba con un maridijo Y un plástico adelante Le ponen para cuidarse el doble Y me dice ¿Qué programón estará haciendo? ¿Qué programón estará haciendo? Me dice Si le dieron un programa a ustedes Yo puedo tener un programa también Como diciendo Él se jode con él Un fenómeno Bueno Había un capítulo En una temporada de Amigobios Es loco eso Porque a mí siempre me llamó la atención Que en una temporada de Amigobios En la segunda temporada Suman un chico con síndrome de Down Al elenco Y hacían muchos chistes con eso Como que Tenía muchos textos El personaje Que era de joder a los otros Con que los otros eran los boludos Como diciendo ¿Me entendés? Me joden a mí Y ustedes son Y está bueno A mí A mí ese humor Eso me parece Lo más inclusivo que hay Obvio ¿Me entendés? Que no sea como la parte solemne Y del coso ¿Me entendés? Y de hecho Estoy siguiendo en TikTok Que me dice O ayer me olvidé subir el video de TikTok ¡Ay no! ¡Martín! ¡Ay Martín! Sigo un chico El tipo esperando El video en TikTok Lo que está haciendo Martín en TikTok Es como que Él quiere mantener su Vicky Vos sabés que Yo creo que vos y yo Somos las personas Que más le sacamos la ficha a Martín Te quieren mantener canchero Subestimando que el TikTok Es para boludos Pero a la vez Sube todos los días Para ir sumando ¿Sí? ¿Sí? Igual Igual te puedo decir una cosa Que me pasó Bueno No lo estoy encontrando Porque no sé usar TikTok Básicamente A ver Quiero ver los likes Hay un pibe Que me encanta Sí, sí, sí Ya está Ya lo encontré Ah Sigo un pibe Que se llama Mateo Kawaguchi Este Que es un chico Con síndrome de Down Que Que sube videos a TikTok Con audios Con lip-sync Y todo Y es muy gracioso Y me re copa ¿Me entendés? Porque es obvio Que los padres Este Juegan con él ¿Me entendés? Que está Es un pibe De tener nuestra edad O veintipico Nada Y me copa eso ¿Me entendés? Obvio Martín ¿Vos de paso También estás diciendo Que también tenés TikTok Para que te puedan seguir No, no, me chupo ¿En descubierto? Posta Posta Me chupo Lo hice No, no, no Pero lo hice como un chiste De subir todos los días El mismo video Sin hacer nada Como riéndome de TikTok Y ahora Descubrí un montón de cosas Que me recopan de TikTok Hay mucha movida De artistas en TikTok Que hacen los videos Zarpados Hay cocina Hay de Está buenísimo, boludo En realidad Lo que pasa Que el algoritmo Ahí está Este Nada, lo rebanco Me encanta A ver Bueno Este ¿Es de Boquita? Sí ¿Y qué dice? No sé, no lo estamos escuchando Bueno, ahora lo seguimos ¿Cómo es el usuario? ¿Cómo es el usuario? Mateo Caguaguchi Mateo Bueno Che Ahí va Y aparte Toda la gente que lo sigue Lo, tipo Le tira la mejor ¿Me entendés? Me recopa Che, pará Vení para acá de vuelta Esto te quería decir Que al principio Es como ¿Viste cuando te haces un Twitter? La primera vez que te haces Twitter Que te sugiere una cantidad de usuarios Que no tienen nada que ver con vos Y lo mismo puede pasar con Instagram Que te metés en la lupita Y te sugieren unas cosas Y vos decís ¿Por qué me sugiere esta mierda? Si yo no sigo a nadie con este perfil O no sigo nada con este perfil Bueno Con el TikTok me pasó lo mismo Que me sugería Miren, boludo Yo la vez que aparecía Eran ojetes en mi cara Claro Me sugería a todas minas Tipo Con unas tetotas así Como haciendo ¿Qué look? ¿Cómo me vestiría Si estuviera una película? Y todas eran mostrando las tetas Y yo digo Tipo Titanic La lista de Schindler Harry Potter Y todas eran ellas Tipo haciendo así O culos O minas que hacen algo En la cámara Y el novio atrás Con el celular Sin prestar atención El del que con el espejito Le mira lo que está viendo el novio ¿Viste? Con el pie Sí Hablando de TikTok Hoy la columna de Lucas Mazalán Es sobre TikTok Acá en el programa ¿Ahora tiene dos columnas por semana? No, no ¿Ya hizo la columna? No, no No fue una columna propia El chabón preparó un tema Terminamos haciendo una serreira Steve Jobs No Lucas A Bill Gates Hizo un golazo Hizo un golazo Y lo Y ahora le va a hablar Claro Se fue del casino No Ustedes imagínense a él Claro Tiene que venir a hacer Lo que había preparado Sabes que la va a tirar Sabes que la va a tirar De la tribuna Y bueno Para protegerlo Le va a empezar A poner filtros Tampoco va a Preparar un nene Va a hablar de TikTok Es una red social Se baja del App Store O del Play Store No lo ensucies Pará No seas malo No le saques data Che Una cosa Ayer estábamos hablando Con Tincho A la noche Nos juntamos Fuimos a comer A un restaurante De un amigo Que él lo tiene cerrado Pero nos abre Para nosotros Para los amigos Estábamos él Yo, Salomone Estaba María Carambula Maca Rinaldi Jope Maca Rinaldi Jope Y estaba ¿Cómo se llama este pibe? Los trillizos Cribotol Eso lo inventó No estaba No, son nombres de Miguel No estaban Los bellos Cribotol Y boludo Estamos hablando Les contamos A Jope Y a todos los que Estábamos ahí cenando Después cayó Después cayó Chiche Estuvo bueno Se puso lindo Nachito Lecóna Nachito Lecóna Estaba Frantinieri Sí, Brenda Snicker Cayó después Nos cagamos de ristro Un montón de gente Sí, sí, buena onda Estaba el novio De Agus de Alba Sí 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 La cantidad ¿A qué viene esto? Estaba C.R.O Paco Moroso Cayó Paquito Paquito está saliendo Con Con Busnelli Con Mirta Busnelli Llegaron los dos Llegaron con el auto De ella Ella tiene una Coupé Fuego vieja Sí, estaba Pablo ¿Quién más? Estaba en una mesa grande No, después estaba El viejo El Chapo Guzmán Que está saliendo Con Sol Gotuso Sí Estaba Pablo Dugan Sí De C5N Mauro Zeta Estaba La Rito Mirá Uf, cariógena Sí, Dana Fleischer Que vino de Estados Unidos Estaba bien de Estados Unidos Fue petardo Estaba petardo Vino a hacer un trámite acá Estaba Yanina Sili Uf Y el Mago Manuel, ¿no? No, el Mago Manuel Estaba separado hace mil años No, no, pero vino después No, y aparte no eran pareja Era pareja de Paula De Paula Golpe, ¿no? De Yanina Sili Pero vino después igual Sí, sí, vino después Vino con la hija Está saliendo con una Ah, somos un TikTok Está saliendo con una botella De Priti vacía El Mago Manuel Hace dos años Que flasheó esa Y nada Y la gente dice Che, loco Mirá que esto es un objeto Y el loco El loco está en esa El loco está en esa Como convive con ella Salen Todo Flasheó Y vos sabés Cuando empezó a salir Un amigo le regaló Para el cumple Una trincheta Para que le ensanche el pico ¿Viste? Y dijo que no hacía falta Bueno, ¿y qué pasó? Toda esta gente No, ¿a qué iba con todo esto? Sí, por favor Que me llegaron Infinidad de mensajes De ayer De verdad Tipo ¿Viste cuando hay un tema Que dice Bueno, para Hablame de un tema Entonces, para Mucha gente le dice Le mando Martín Mucha gente dice O le mando a Migue En Fechbría nos juntamos Ayer, loco Me llegaron tantos mensajes Hasta de gente Tipo Migue Si alguna vez querés Hacer una casa Yo te la diseño ¿Sabés? Sale 800 lucas El proyecto de una casa No sé si sabían Sale Hacer una casa Sale eso El proyecto El plano El render La casa No, no Pero no te hablo De una casa De mil metros Te hablo de una casa De, no sé Digamos, 200 metros ¿Cuánto sale El plano El proyecto? Sale como 500 lucas Sale un arquitecto Y tal eso No, ni la menor idea Yo no tengo idea Yo tampoco Por eso te digo No, no, no Por eso Pero hablar Las cosas locas Me mandaron Unas páginas De diseño Y me dijeron Que siga A un usuario En Twitch Por ejemplo Que hace Arquitectura Sí, el que hablamos ayer Me escribí Alejandro Bauhaus Bauhausaus Sí, sí, sí Bueno, ya hablé Hablé con él Hablamos O sea Tenemos Tenemos preserradas Te diría Tres o cuatro Columnas posibles De arquitectura Diseño industrial Decoración O sea Como tenemos Uy Lucas Es que entra el sol Por la ventana Y cuando entra Así No hay sol Lucas Mirá lo que es esto Boludo Mirá lo que es mi casa Mirá esto Pero qué es el final El final de Cocún Rey Pero no Boludo No puedo Balance automático Tengo por eso ¿Qué estás llegando A tu balcón Abrió la nave T Boludo Sí, no saben Lo que es esto Qué hermosura Pero Un poco de sol Entre Vicky Que se queda dormida ¿Qué es lo mejor De ratoncito De ratoncito Ciego Y el plano Sobre expuesto Ahora entiendo Por qué tenés los anteojos Para mí Para justificar Es como Mirá la luz que entra Parece que están Haciendo pruebas Sucleares ahí Alto indoor Tenemos un montón Tenemos para hacer Cuatro o cinco columnas Muy lindas Ya están cerradas El mes de arquitectura Yo tengo igual Una pregunta ¿Por qué miraban a eso El programa Ahora hay un programa De diseño Yo tengo una pregunta Preguntá Lucas No te quedes con nada ¿Para qué sirvió Toda la anécdota De toda la gente Que había metida Dentro de un restaurante Para decir que te llegaron Mensajes Porque estábamos Con toda esa gente Anoche Cuando me empezaron A llegar Y yo no podía parar De ver DMs Ah, ok Imagínate que tenés La posibilidad De sentarte Estaba Juan Chiva Leirón Hernández Malafama Sí Lucía Galán De los Pimpinela Estaba Lidia La sobrina De Lidia De la mesón Eh Raúl Estaba ¿Qué falopera que es? ¿Cómo? No, no Pará ¿Qué estás diciendo? Pará No, no Estás al aire Estás al aire Boludo Pero Lidia Digo No, ya falleció Ya falleció No, no No va a parar Bueno, ¿qué era? No, no va Pará Martín No podemos ensuciar gente ¿Qué mamá ensuciar entonces? No, pero boludo No puede decir Una señora Que fue una actriz Iconi que escondía la falopa arriba del gorro No, dámelo No dijo eso tampoco Cuídenselo ¿Quieren que retrocedamos en vivo y retomamos de ahí? Sí, sí Dale, dale Editemos, editemos No se puede decir eso Dale Pará 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 Qué lindo sol Boludo ¿Cómo ha sido una cosa así? Bueno, escuchá Eh Una cosa importante Vamos desde qué falopera que es No, no, eso hay que evitarlo Antes Yo te digo ¿Puedo hacer una pregunta? Dale ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con la historia? Toda la gente esa que estaba metida en un restaurante para decir que te llegaron mensajes No importa, Luca Lo que importa es que te pedimos que cambies el cuadro que está de fondo y no lo cambiaste todavía Bueno, se la remaron un poco Tipo, la idea era que vos diás, estaba la sobrina que tenía la persona No, no, todo eso no Todo eso no A partir de ahí cambié de tema A partir de ahí cambié de tema Pero entonces es real la sobrina No, no, no existe Ah, entonces, ¿pero qué te preocupa que ensuciemos gente que no existe? No, no, por ahí existe, pero no tiene por... No, no, no Por ahí tiene una sobrina No, no hay una sobrina diciendo No, yo no, yo no hago nada Aparte, ya me pasó, escúchame Ya me pasó cuando hablé de lo de Top Kids Que ya lo voy a compartir Que conté lo de Top Kids y me escribe El hijo del sabio loco de Top Kids Que me dice Hola Todavía la sobrina Lía de la versión Me dice Mirá Sí, mirá Los escucho siempre Y la verdad que 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 estoy No veo nada, boludo Chicos, me alegro mucho de esta nota que salió ayer Que manté mando a las 2 de la mañana Escuché Nigel Granados Hizo reír a piñón fijo Yo no recuerdo haberlo hecho reír Yo tampoco Nunca vió Intercambio de roles Se llamó la nota Hizo reír a piñón fijo en su programa Hablando en serio Fuera de esto Que bueno Algunos titulan Lo que desean Pero Que bueno que estuvo ayer Tincho Que golazo Martín no consiguió a piñón Que onda tiene ese chabón Boludo Que onda tiene No se come ni media Boludo Ayer estuvo Fue de tendencia Todo el día Todo el día Piñón fijo fue tendencia Y Y Levantaron la nota de un montón de lugares Y todo Pasó por mil Por mil aspectos Por supuesto que Hay gente titula con Con mejor onda y con peor onda ¿No? También hubo Por ejemplo Esta es la mejor Esta es la mejor No no pero Ese si Pero había otro que era tipo Casi hace justicia por mano propia Que es El tema del día ¿No? Porque En América Están directamente pidiendo como Un levantamiento popular Que toda la gente haga justicia por mano propia Como que dicen Bueno pero esta es la que se viene ¿No? La justicia por mano propia Y es como Dale Lejano a este Claro Tiene un poquito de más leña al fuego Con cara de Qué mala praxis Boludo Qué Qué Mala praxis Ey 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 Respeten a los fachos Respeten a los fachos Respeten a los fachos No Es que eso Eso ni siquiera Eso ni siquiera es de fachos ¿Eh? Porque Digo Me sorprende cuando te dicen Y ojo que puede venir esto ¿Eh? Yo te digo que puede venir esto Y es como Estirar la semillita Todo el mundo Claro Sembrando Boludo Sos periodista Es que hay que No Lo que pasa es que hay Hay que estimular el hecho de que Por ejemplo Yo estoy comprando armas Hace un montón Tengo rifles Tengo bazookas Eh Y yo Y a mi no me bajó línea nadie Yo colecciono armas desde siempre Eh No se yo Una vez Me acuerdo Una vez fue genial Tres de la mañana Tocan el timbre Le 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 Lleno de Perdigones las piernas Viste Porque yo tengo Yo voy Yo cualquier cosa Viste Lo llevo al lugar más recóndito Era un testigo de Jehová Le digo No No Plim 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 Y yo flasheé Cualquiera Le perdigoneé Lo he hecho un colador Lo salgo Me dice ¿Qué es la palabra del señor? Pasá Rey Le pido perdón Le pongo Le empiezo a poner Mertiolate en las piernas Que se la había dejado Parecía Animal Print La había dejado las piernas Pasá Rey Todo bien Lo dejé un par de semanas Y le digo Vos vas a escribir Para mí La nueva historia del señor Y agarro y le rompo Los dos tobillos Con una madera Y lo dejé en mi casa Corte Misery Y bueno Pará Pará A ver cómo sigo Buscá tranquilo Y al otro día El chabón se despierta Y me dice Migue todo bien Sí papito Le digo ¿Alguna novedad? Le digo Sí Yo le leo Le digo Le déme el diario Rey Empecé por el ámbito financiero Vamos a ver Una ondita bursátil Ya que vos Estestigo de Jehová Me dice Quiero la palabra del señor Sí Bueno Le dice Buena onda Sí Buena onda Le digo ¿Cómo esto está vos? ¿O comé palabra del señor nomás? No Sí ¿Cómo esto está? Bueno Te hago una Dale Te hago dos Te hago dos Tenía un pancito Guardado Te lo corté Se lo puse en la tostadora Le puse una cosita Y se lo sirvo Y me dice Che está bueno este Sí Le digo Masa madre ¿Qué masa madre? Me dice Le digo Cuando en vez de levadura Vos haces En un vasito Poné harina Agua Y dejá que de fermente Que se pudra Y eso va haciendo la masa madre Le digo Te va a ir O que te engaje otro tiro Rey Me dice Bueno Pero vos sos el que me tienes Guardado hace como dos semanas Porque Flasheaste que yo era un delincuente Y Y vos me agrediste Porque yo no te había hecho nada La ley no te avala Bueno Rey le digo ¿Qué querés? Me dice ¿Querés la palabra del señor? Me dice No, no me interesa Bueno Andá nomás Y se fue Y a la segunda Al año siguiente Me voy a Disney Con Con una Una gente que me lleva Para festejar los cumplidos de 15 Que me llevó a mi tipo Tipo gordo gracioso Con todos los de 15 Y Estaba dentro de Dales La ardillita de Chip y Dales El testigo de Jehová Estaba laburando ahí Tostadita Me dice cuando pasa Y yo digo ¿Quién es? Me di vuelta Y escuchaba la voz Por la garganta ¿Viste? Porque tiene Es la más grande La cabeza Y acá tiene como Como una telita Para hablar por ahí Sí La palabra del señor Me dice Le digo ¿Qué hacés? Hijo de puta Nos dimos un abrazo Y me dice Vení Y me meten En el árbol de Magic Kingdom ¿Viste? Que tenía una puerta El arbolito ¿Viste que hay en un parque Que se llama Magic Kingdom? Sí Bueno Entro ahí Y me dice Escuché, Rey Tengo que hablar con vos Le digo Sí, ¿qué anda? ¿Todo bien vos? Le digo Sí, tranquilo Estamos acá con la familia Vinimos con Con un amigo Que está en una emergencia De viaje Cumple de 15 Vamos a estar acá ¿Viste? Vamos a estar un poquito En Disney Vamos a ir a Splash Mountain Ahí A Space Mountain Está bueno ¿Viste? Con unas pibas Unas chicas Que vienen de 15 años Que hacen Disney Nueva York Y yo medio como que Me trajeron tipo El gordito gracioso Habíamos ido con Nachito Saralegui Y Y en ese momento Y Vergara Leumann Fue hace varios años eso Y Nos llevaron a los tres Y Y me dice Rey Le digo No, Rey ¿Vos te acordás Que me habías tocado El timbre una vez? Y me saca así Y me muestra Todas las balas Todas las marcas Las balas Le digo Hijo de puta ¿Cómo te acordás De ese día? Y me dice Y sí ¿Cómo no me iban a acordar Si me astillaste Todo el femur? Le digo Tostadita Le digo yo Me dice Masa madre Papá Mirá la movida Que armé De masa madre Y me abre una heladera Y tenía todo frasquito Con harina y agua Todo fermentadito Y me dice Me metiste en la movida De la masa madre Rey Le digo Uy, qué buena onda Rey Pero igual tampoco No es para tanto Digo ¿Cómo? ¿Qué onda? Me dice No, no Todo tranquilo Oh, bien Tranqui Acá en Disney Con los pibes Me trajo una empresita Me dice Vení Te voy a mostrar algo Y me dice Vení Vení Se saca el traje De Dales Él era Chip y Dales Chip era otro testigo Que era llevado también Que estaba con la Adentro del trajecito Tienen la bibliocita Esa que llevan A los brazos Y Y le digo A ver Dame ese librito Que anda siempre por ahí Con ese maldito libraco Le digo A mí me gusta Me gusta decirlo así Se caigan de risa Maldito libraco Le digo A ver Me lo da Lo abro Y entro en el hueco Y saco un aparatito así Así era Un aparatito así Blanco Mirá Así Lo aprieto Tiene un botoncito ahí Mirá No sé si se llega A ver Ahí tiene un botoncito Y paso a otra dimensión Sí Fue groso Llego Y Era el mundo de la masa madre Era todo un mundo de De hecho Con masa madre Tipo Hansel y Gretel Sí Y llegó a tostaditas Me dicen ahí Y en un momento Miró así Y venía toda una tribu De todos De todos Él Eran un momento Eran tipo Venían de frente Tipo yo escucho así Un malón Y eran todos Él mismo Como mil Todos con la misma herida En la pierna La herida La astillada Mía Sí Y todo con el librito Bajo el brazo Y vienen todos Y me dicen todos A la vez ¿Qué haces? ¿Todo bien? Como si todos Al unísono Le digo Sí, chico Todo tranquilo ¿Qué onda? Estábamos acá en Disney Y vi una empresita Que me traen Para ¿Viste? Para dar Medio celebridad Vinimos con el Vergara Y con Luchito Saraley Me dice Bueno, ¿qué onda? Quería Palabra de Señal Y yo No, Rey Justo estaba retranca Y le digo ¿Qué onda la masa madre? Me preguntan Me dijeron que ahí en el mundo Está Está cortando el bacalao Me dice Me dice La próxima guerra Va a ser por la masa madre Es tu Es tu Es tu misión Frenarlo Pero le digo ¿Vos cómo sabés? ¿Cómo, cómo sé? Gordo estúpido Me dice Eh, pará Gordo foico Le digo Eh No me traté así Porque me dice Estamos en el 2064 Eh Le digo Epa No la sabía Esa Rey Y Yo chequeo el home banking A ver si había ganado Un montón de hitos o nada 14 pesos tenía Había perdido todo Lo había perdido todo En la En un jueguito Que había ¿Se acuerdan ese jueguito Que era una carrera de caballos Pero que Vos tirabas con agua En un cosito Y el caballito iba avanzando Bueno En ese no En el de al lado Que era uno De cascadita de moneda Y Y miro Si Digo Rey Me parece que Que voy a tener que Avisar Lo de la masa madre Porque no puede ser Que haya una guerra Por esto Entonces Vuelvo al Vuelvo al 2020 Ahí Acá cuando termina la historia Tampoco me quiero extender Vuelvo al 2020 Eh Y voy Y hablo con Paulina Cocaína Que era una amiga mía Que era una Era una rockera Que cocinaba Y le digo Reina Dame el teléfono De De Arbisu Uno de los Puma Bueno Me lo da Le digo Pasame el contacto Reina No me lo copipastee Así puedo directamente Añadirlo Si Terrible Si Eso si Eso si que es terrible Entonces le digo Escuchame Le digo Me pasas el contacto De Dani De Vito Dale Me pasa el contacto De Dani De Vito Lo llamo Le digo Che Rey La rompiste Con el pingüín Hijo de puta Nos acabamos de risa Me dice Che tenemos que ver Con la masa madre Me dice No nada que ver Rey Yo soy un actor De Hollywood Que hice Bueno Varias cosas Después estuve Con lo de Shimanandi Hice Matilda Hice Hice El pingüino Hice Dani De Vito También Gemelos Bueno ¿Dónde? Le digo Tenemos que ver Con la masa madre Vos Enano imbécil Le digo Ya me estaba Recalentando Entonces Agarro Saca un tramonta Un cuchillo Y le corto El músculo trapecio Escuchá esto Porque esto es terrible Yo de acá Se lo corto De acá Y se lo corto De acá Y automáticamente Él queda así Porque le tiró Mucho de un lado Entonces Es como que Le corto de acá Viste que el trapecio Como que mantiene Justamente Hace equilibrio Entonces le corto de acá Y le corto de acá Y automáticamente Queda así Y le digo Rey Ahora saber Quién soy yo Y me dice ¿Por qué me hiciste esto? Digo Porque necesito El teléfono de Barilli Estúpido Y bueno Pero me lo hubiese pedido De una Me lo pasa Y me dice Anotá Le digo Que anotá Compartime contacto Rey Me dice No uso WhatsApp ¿Qué es eso? Mario le digo Sí Le dice Te lo mando por mail Pero yo Los teléfonos Los mando por mail En un mail Cada número Le digo Dale papi Tan rápido Y me dice Le paso mi mail Y manda En un mail Y manda en un mail Y manda en un mail En el otro mail Dice Cinco En el tercer mail Cinco Quince Cinco Entonces fui anotando Todos los mails Lo que hice Para ser más rápido Fui a un ciber Imprimí todos los mails Puse uno al lado del otro En la pareja Y lo anoté Y cuando Lo llamo a Barilli Le digo Rey Necesito de vos No me quiero extender Barilli Necesito de vos Necesito que avises En tu noticiero Que dentro de 30 años La guerra Va a ser Por Por la masa madre Entonces Barilli Al aire Dice Bueno quiero decir una cosa Bienvenidos Cristina Le quiero avisar a la gente Que dentro Y a partir de ese momento No se hizo mal La masa madre Entonces En No vendieron más Panes con masa madre Por eso también Es importante Que los medios Tengan responsabilidad Cuando se habla De ciertos temas Porque se fogonea La gente También con temas Y se le instala Más violencia A un clima Que ya de por sí Es difícil Eso es lo que pienso Y lo que siempre compartimos También tiene que ver Quién está en la mesa Boludo Hay gente veterana Que va por ese palo Y va por ahí